presenta, abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de voz de. Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor. Del patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio. Ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo asustó. Prensa debe efectivamente contra pesada. Leonardo Curcio en Telefórmula. El auditorio de Telefórmula que en un momento se enlaza con esta emisión. Agradezco mucho a quienes oigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Dice que encapuchados tomaron canal de televisión allá en Ecuador. El gobierno del presidente Novoa declaró conflicto armado interno. Así directamente. Una guerra relacionada con veinte grupos del crimen organizado. Los nombra y faculta a la milicia en este caso para avanzar sobre ellos pidiendo también la la el respeto a los derechos humanos. Hace un momento platicaba con Jorge Fernández Menéndez. Me decía que buena parte de estas bandas tienen vínculos con los dos grandes cárteles mexicanos. Una internacionalización del crimen que vale la pena pues ver con muchísimo detalle. Ante la situación la canciller Bárcena aseguró que se mantendrá a través de la embajada. Atención a la comunidad mexicana. Ya la embajadora Cerur salió y declaró en un momento más le presento una parte de lo que subió a sus redes sociales. Perú por supuesto se solidariza con la decisión del gobierno de Quito pero despliega sus militares a la frontera. Estados Unidos ofrece apoyo al gobierno de Novoa para enfrentar esta situación. El secretario de defensa Luis Casencio Sandoval destacó que México ha participado en siete misiones de paso y dio detalles sobre el particular en el marco de la reunión de embajadores y cónsules. Ernestina Godoy rindió su último informe y designó a Ulises Lara encargado del despacho en la Fiscalía Capitalina. Claudia Sheinbaum consiguió con el presidente. El presidente dijo que era una venganza el que no la hayan ratificado y afirmó que pues ya invitó a Ernestina Godoy a buscar una senaduría como se había adelantado desde el día de ayer. Así es que pues los dos brazos de seguridad de Claudia Sheinbaum van a ser senadores. Claudia Sheinbaum en este caso Ernestina Godoy y por otro lado Omar García Jarfush. Extraña situación, ¿no? Para quien va a ser presidenta y cuenta todo lo que ha hizo aquí en la capital resulta que en seguridad van a decir. Bueno, estos que trabajaron también conmigo ahora están en el legislativo. Supongo que tendrá que seguir con el modelo de seguridad del hoy presidente. Pleitazo entre panistas y priistas. Marco Cortés acusa a Manolo Jiménez y a la agencia de PRI de no cumplir. Felipe Calderón los llama capítulo. Dice oigan, déjense de tonterías. En este momento lo importante es dedicarse en cuerpo y alma a hacer que Xochitl Gálvez gane la presidencia, pero ellos están más preocupados por sus candidaturas. Jorge Álvarez Maínez fue destapado por el gobernador de Nuevo León como el candidato, precandidato de Movimiento Ciudadano. El día de mañana será ratificado, ratificado por ese partido. El presidente se estrenó en TikTok con una disculpa a la diputada Salma Luévano, luego de que la llamara, la llamara hombre vestido de mujer, famoso beso, que termina con una distancia. Bueno, pues la diputada dice que la disculpa del presidente es una declaración importantísima debido a que visibiliza una lucha de décadas. Los cuerpos de nueve hombres sin vida fueron hallados cerca de un ducto de Pemex en San Juan del Río, menos mal que el huachicol ya se había erradicado en este país. El gobierno de México rechazó que haya pedido dinero del monto total de la liquidación del sindicato de trabajadores de Notimex, como lo ha señalado San Juana Martínez, en un par de artículos explosivos que ha publicado en el diario La Jornada. Vamos a una brevísima, brevísima pausa, regresamos en un instante. Seguimos, seguimos con la información. Hace un momento le leía el decreto publicado por el presidente de Novoa del Ecuador, joven presidente, además va a tener un mandato muy breve, poquito más de un año va a gobernar el país y ya ha enfrentado pues una rebelión en prisiones y ahora lo nunca ha visto. Lo apuntaba Jorge Fernández hace un momento, o sea, una rebelión de criminales, o sea, ni siquiera le pusieron carteles ahí de la lucha social o cualquier otro, digamos, elemento que disfrazara de política, una reivindicación política, lo que es una una revuelta directa de criminales. Es el poder que han tenido, se ve que en este caso la presión directa que han ejercido sobre la presidencia ha sido de tal manera que lo ha llevado a declarar literalmente una guerra interna, o sea, un enemigo interno, no es una cuestión menor ni es una cuestión usual en las repúblicas latinoamericanas. ¿Qué más tenemos, Cintia? Pues doctor, después de todo lo que se generó en Ecuador, toda la información que se difundió, han anunciado que al menos ocho personas murieron y otras dos resultaron heridas en varios ataques armados registrados hoy en diversos puntos en la costera de Guayaquil. Esto ya lo confirmó el alcalde Aquiles Álvarez, poco después de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC de televisión y tomara como rehenes a los empleados del canal. Jaime Vela Erazo, comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador, además informó que todo grupo terrorista mencionado en el decreto ejecutivo 111 se ha convertido en un objetivo militar. Vamos a escucharlo. Presidente de la República, Daniel Novoa Asin, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus fuerzas armadas y policía nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. Venceremos. ¡Viva el Ecuador! Bueno, pues eso dijo, Cintia, es muy duro. Objetivo militar, todo aquel que se identifique como terrorista, lo cual pues no será fácil en este caso hacer compatible con otro elemento que ponía el propio presidente, que es el respeto a los derechos humanos. Digo, si estás declarando una guerra y defines a alguien como un objetivo militar, pues naturalmente no opera el estado normal, no opera el imperio de la ley. Estás en un estado de excepción. La alcaldía, en este caso metropolitana de Quito, está anunciando también que reforcerá la seguridad en áreas críticas, en los servicios públicos de seguridad, solicita al gobierno nacional la militarización de las instalaciones estratégicas de la ciudad para garantizar su funcionamiento y hay tensión también allá en la ciudad de Guayaquil. Quito es la capital, Guayaquil es una ciudad costera, una ciudad, un puerto muy importante, con una enorme actividad y también mucha, mucha población. Vamos, de hecho, hasta hasta el Ecuador con Fabricio Vela, periodista de Radio Sonorama de y también del portal Primera Plana. Fabricio, un saludo, buenas noches. Hola, Leonardo, buenas noches, un saludo desde Quito, Ecuador, a la distancia. Pues cuéntanos cuál es la situación que prevalece. Bueno, tenemos una situación inédita en el Ecuador, es una situación de violencia con con usted, Leonardo, en en varias conversaciones que gentilmente usted me me ha invitado en en anteriores ocasiones, habíamos conversado de la crisis de seguridad, que era una crisis que se mantenía, que venía creciendo, pero hoy ha desbordado Ecuador desde la noche de ayer lunes y la madrugada de este martes, ha experimentado una escalada de violencia, ha habido coches bomba, ha habido motines en al menos cinco cárceles del Ecuador, entre domingo y y la madrugada de de hoy, la fuga de dos presos considerados de alta peligrosidad, líderes de bandas criminales, esto ha generado mucha mucha atención en el Ecuador, y el día de hoy el presidente de la república que ayer ya había declarado el estado de excepción, el día de hoy declaró este este estatus que ustedes lo acaban de escuchar justamente en el audio que se difundió hace minutos, implica que estos grupos de delincuencia organizada han sido identificados como grupos terroristas y son considerados objetivos militares. ¿Esto qué significa? Esto significa que frente a esta situación de conmoción interna que está enfrentando el Ecuador, los militares tendrán la posibilidad de actuar ya no con el uso progresivo de la fuerza, sino utilizando directamente armamento letal frente a esta situación de inseguridad, que es algo, Leonardo, que no hemos vivido nunca en el Ecuador, es la primera vez que vivimos esta situación en el Ecuador. No, no, increíble, y bueno, pues por supuesto uno se pregunta cómo se va a desahogar eso, no cómo identificar que alguien es terrorista, si hay o no resistencia, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, no está nada, nada sencillo, y bueno, pues también indicaba Jorge Fernández Fabricio hace un momento que no habíamos tenido una rebelión así abierta contra un gobierno con una expresión puramente criminal, algunos grupos habían disfrazado elementos políticos, ¿no? De reivindicación territorial o de cualquier otro tipo, de cualquier otro símbolo, esta es una rebelión abiertamente de criminales, Fabricio. Sí, 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 tal cual, inclusive si uno hace la comparación con lo que ha ocurrido en décadas anteriores con dos de nuestros vecinos, con Perú y con Colombia, la situación es totalmente distinta. Hay que recordar que a mediados del siglo pasado en Colombia germinaron las FARC, la guerrilla de las FARC, que tuvieron una orientación en su génesis netamente de lucha social, de reivindicación de los de los más pobres, lideradas en su momento por Manuel Marulanda. Otra cosa es que en el camino, evidentemente, las FARC desnaturalizaron esa lucha social y se dedicaron a los temas de narcotráfico y de terrorismo. En el caso de Perú, igualmente, las reivindicaciones iniciales de organizaciones como Sendero Luminoso y Tupac Amaro, que luego abrazaron el terrorismo. Acá en el Ecuador estamos hablando no de grupos subversivos, no de organizaciones sociales, sino de grupos criminales vinculados al narcotráfico y la delincuencia organizada. O sea, aquí no estamos hablando de ningún tipo de lucha social, sino del crimen organizado, y esto no tiene precedentes acá en el Ecuador. No, no, y creo que en toda América Latina. Fabricio, pues te agradezco mucho el enlace y nos mantenemos en contacto. Un abrazo, querido Leonardo, y gracias siempre por la preocupación con mi país, con Ecuador. Muchas gracias. Un gran abrazo. Y vamos ahora con un gran conocedor de estos temas, Raúl Benítez, el es académico de la UNAMI, presidente de CACED, gran conocedor, como digo, de los temas de seguridad de América Latina. Mi querido Raúl, feliz año. Hola, Leonardo, felicidades, ¿cómo estás? Bien, oye, pues inquieto con este asunto de Ecuador, ¿cómo ves las cosas? Ofrécele a la audiencia que nos ve y escucha en todo el país algunos elementos de análisis. Raúl. Bueno, mira, lo que está sucediendo en Ecuador, Leonardo, es la irrupción muy abrupta de una gran cantidad de mafias criminales que estaban de alguna manera vinculadas a actores corruptos de la política ecuatoriana en los últimos diez años, sobre todo en la franja que se ubica en la ciudad de Guayaquil y la costa que se dirige hacia Colombia. Este, el narcotráfico ha penetrado el Ecuador, hay presencia del cartel de Jalisco, del cartel de Sinaloa, y lo que pasa con Daniel Novoa, que es un presidente muy joven que tiene un mes y medio en el poder, es que él quiere romper todos los acuerdos, quiere dar una especie de mano dura al narcotráfico y al crimen organizado. En la elección donde ganó Novoa, fue opinado. Había dicho que su fuente de inspiración, Raúl, era Bukele, ¿no? Sí, él está hablando de mano dura, ya decretó el estado de excepción para poder autorizar a los militares a hacer detenciones, etcétera, dentro del estado de excepción está la autorización para romper en domicilios privados, etcétera, pero es que también hay que ver el escenario que está viviendo Ecuador, en el año dos mil veintidós, hace un año, fueron veintiséis homicidios por seis mil habitantes y en el veintitrés se duplicó a cuarenta y siete homicidios por seis mil habitantes. Están fuera de control las mafias y grandes mafiosos están encarcelados, dominan las cárceles y están provocando pues una crisis tremenda para desestabilizar al presidente. De hecho, la toma del canal de televisión en la ciudad de Guayaquil durante media hora, pues es este, es tardarse en notar y diciendo aquí estamos y nosotros no vamos a ceder y a ver quién gana esta batalla, ¿no? Esa es la postura del crimen organizado ecuatoriano. Insolentes, ¿no? Oye, mataron a un candidato y ahora pues están desafiando a este. Entonces, ahí hay un desarreglo con un acuerdo político previo que había en el Ecuador, ¿así deberíamos entenderlo, Raúl? Sí, yo creo que había, este, muchos acuerdos entre grupos diferentes de el crimen organizado, sobre todo en la zona costera de Guayaquil, de Ecuador, es partícipe de la exportación de cocaína y, este, cocaína colombiana que sale por Ecuador, porque en Colombia a veces hay muchos controles de Estados Unidos, y entonces, estas mafias tenían arreglos con alcaldes municipales, con gobernadores, con incluso con ministros, y esos arreglos se están desdibujando y es lo que está empezando a mostrarse como una crisis tremenda de ingobernabilidad que, este, donde el crimen organizado está tomando muchísima ventaja de lo que consideran que es un presidente débil, porque no va, solo va a gobernar, eh, un año y cuatro meses, entonces, eh, no, no es un presidente que consideran fuerte y están tomando ventajas. Oye, ubícanos, te retengo un minuto más, cuando un presidente, cuando en un decreto dicen, hay un conflicto armado interno, y autorizas, en este caso, a las Fuerzas Armadas, a ubicar a cualquier de los integrantes de estos grupos como un acto, es de usar, digamos, en las Fuerzas Armadas operaciones militares, están diciendo es, disparen a mansalva en cuanto los encuentran, Raúl. Yo creo que sí, en el caso ecuatoriano, la situación es muy crítica, y el hecho de de la forma en cómo están tan violentamente irrumpiendo en la ciudad de Guayaquil, y en partes de de Quito, y en otras ciudades, este, como Esmeraldas, este, pone a al al presidente entre la espada y la pared, y él, yo creo que la próxima salida es, la próxima decisión de él va a ser anuncio de una cosa parecida a la de Bukele, ¿no? Empezar a a detener gente sin pruebas judiciales en las calles, y tratar de encarcelar a, este, estos delincuentes, y, pero vamos a ver si le sale igual que a Bukele, porque no es fácil hacer una operación de esas y que sea exitosa, ¿no? Bueno, una cosa es proclamar que lo vas a hacer, y otra muy diferente que resuelta. En fin, mi querido Raúl, te agradezco mucho el enlace, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, saludos, y felicidades a tu audiencia. Gracias, cuídate mucho, y bueno, seguimos, por supuesto, con la información, Cintia, ¿qué novedades hay? Doctor, pues hace seis minutos a través de su cuenta ex, la policía de Ecuador dijo lo siguiente, aprendidos doce implicados responsables de los últimos hechos violentos en la provincia de Esmeraldas, entre los indicios están quince bombas Molotov y una motocicleta robada. Es lo último que se ha difundido en cuanto a información desde Ecuador. Bueno, pues es la información que tenemos de Ecuador, la atención es ciertamente, pues muy, muy, muy elevada, y estamos hablando de una situación, pues que puede evolucionar en prácticamente cualquier sentido, ¿no? Se imagina, pues, batallas callejeras, las fuerzas armadas disparando, al reconocerse que hay operativos militares así, contra todos esos grupos, bueno, pues puede haber literalmente un escabechín ahí, cuyas consecuencias, o cuyo número en estos momentos es imposible, imposible en este caso ubicar. En fin, nos mantenemos pendientes de este asunto. La nota económica, ya le contaba del asunto de la, de la, de la inflación, la nota oportuna de Banamex, City Banamex, dicen que la inflación general y subyacente se ubican, bueno, en los niveles de cuatro, siete y cinco, uno, con sorpresa lanza en la no subyacente. Vamos a ver cómo nos va con la, con la cuesta de enero, ¿no? En este tema, City Banamex dice que mantiene sus pronósticos de inflación para dos mil veinticuatro, en este caso de cuatro punto tres y cuatro cinco, respectivamente, para la inflación general y la subyacente. Oscar Zúñiga, adelante. El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miñot, admitió que hay trabas en el tema energético para la aprobación del acuerdo comercial México-Unión Europea, sobre todo, se afinan detalles para que las inversiones sean seguras. Además, le están pidiendo a México que regule los sectores de su economía porque los europeos les importa mucho la regulación. Estamos finalizando el trabajo, pero el tema energético es el trabajo, y ahí simplemente lo que queremos es llegar a un resultado, usualmente, de beneficio, que permita a las empresas europeas invertir por fin, en México, y al mismo tiempo, también se regular los sectores de economía, que es algo que está en el sueño de la Europa, porque también se usa mucho la regulación. Entonces, hay un equilibrio que estamos buscando, que están buscando estos tipos de errores, y confiamos de que lo hagan sucedido. El representante diplomático europeo confió en que este acuerdo pueda darse antes de concluir el sexenio, están trabajando para que así lo sea, pues dijo que México es un socio estratégico para la Unión Europea. La relación política entre México y la Unión Europea tuvo un gran impulso el año pasado, y se espera que este dos mil veinticuatro continúe con mayor solidez. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Bueno, pues muchas gracias por el reporte, y bueno, seguimos pendientes, es interesante ver la disputa que hay entre Marco Cortés, el gobernador, o sea, Marco Cortés es naturalmente el presidente del PAN, el gobernador de Coahuila, y el llamado que les hace Felipe Calderón a, en este caso, pues concentrarse en lo que tienen que concentrarse. Lo que dice Felipe Calderón en su Twitter, si lo tienes a la mano, mi querida Cintia, lo comentamos, bueno, aquí está, lo estoy abriendo, yo directamente, dice, el PAN debe dedicarse en cuerpo y alma ahora a hacer ganar a Xochitl Galvez, y a lograr una mayoría opositora, la dirigencia dedica su energía a poner candidatos y candidatas pluris y cuates, y a pelearse por cuotas de poder, haciendo un lado las y los mejores, no hay otra misión, no hay otra misión, todo efectivamente debería, en este caso, ser convergente con eso, cómo ganar la elección federal, no hay mañana, Marco Cortés dice que es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad, quien miente incumple en lo poco, miente, incumple en lo mucho, el acuerdo político firmado con el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral, esto es lo que dice el presidente nacional del revolucionario institucional, es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura, en honor a la verdad y a la transparencia, generando convicción plena y habiendo informado a la regencia nacional del PRI, que lo haríamos ante cualquier incumplimiento, anexamos y en este caso lo hace público, a ver si lo podemos ver, el acuerdo en pantalla, está al final del comunicado, el cuerpo del texto de Twitter, dice el acuerdo firmado por Manolo Jiménez, en el cual no se habla en ninguna parte de un porcentaje de la votación, en el pan somos serios, dice Marco Cortés, si honramos nuestros compromisos, no pedimos más, pero tampoco aceptamos menos de lo que se comprometieron en nuestra institución, Manolo Jiménez, te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por ese proyecto de coalición por el bien de México y de Coahuila, confío en que le dará resultados a la gente que te eligió y cumplirás tu palabra, y bueno pues pone ahí efectivamente los detalles de los distritos, distritos locales, pone los nombres de los mismos, y para dos mil veinticuatro, alcaldías de Monclova, general Cepeda, Candela Juárez, en fin, no le detallo, ahí está, ahí está, en la cuenta de de Marco Cortés el asunto, y bueno pues claramente cuando tienes veinte puntos de distancia con la candidata puntera, en este caso Claudia Sheinbaum, uno se pregunta que qué discusión, a dónde van por esa vía con esas discusiones políticas, y bueno pues la verdad es que está bastante claro, ellos no están preocupados porque gane Xochitl Galvez, ellos están preocupados desde que inició el proceso por colocarse ellos, y bueno naturalmente que se nota y se nota mucho, la gente ha visto que los partidos políticos han ubicado sus prioridades por encima de la idea de una coalición en la cual Xochitl Galvez esté por encima de ellos, ella tampoco ha tenido la habilidad, la virtud, la disposición, como usted lo quiera llamar, decir a ver la jefa aquí soy yo, la jefa de la coalición, y se van sometiendo todos estos temas a el gran interés o al interés más concreto de los grupos, de los grupos políticos, ¿no? Que integran la coalición, claramente pues también a ver que les toca a cada cual, recuerde que pues hay mucho dinero en la política mexicana, o sea el gran tema de por qué se pelean por ser diputados, son millones y millones y millones de pesos los que manejan y por tanto pues sí, matan y recontra matan por llegar a esos puestos, Israel Aldave te saludo. Israel Aldave te saludo. Bueno, creo que tenemos un... Sí, tenemos un pequeño problema con el audio, doctor, pero pues para hablar de Claudia Sheinbaum es muy importante ver lo que también dijo a través de redes sociales, pero veamos si ya tenemos a nuestro compañero. ¿Qué dijo Claudia? Cuéntanos mientras se organizan, ¿sí? Claro que sí, doctor. A ver, déjeme, aquí busco el tuit que lo tenía aquí a la mano. Bueno, pues estamos efectivamente, bueno, reaccionó a lo de Ernestina Godoy, ¿no? Diciendo que es una persona, nadie niega que sea honesta, lo que se estaba discutiendo ahí era si era o no era efectivamente idóneo que se le ampliara el mandato, ¿no? Yo creo que son dos cuestiones absolutamente diferentes y yo me hago una pregunta ligado al tema este del cártel inmobiliario. Es verdad que en la Benito Juárez se ha visto una explosión de construcciones muy, muy, muy relevante, muy relevante en estos años y el grupo que controla la Benito Juárez ha sacado provecho político y económico del mismo. Pero yo yo le pregunto a usted, le pregunto así con toda amplitud, si usted vive en Álvaro Obregón, por ejemplo, no me dejará mentir, yo soy vecino de Álvaro Obregón, ¿cómo han desarrollado desde que el presidente era jefe de gobierno, ¿eh? Los puentes de los poetas, ¿cómo han venido creciendo los edificios en todos los sentidos? Y uno dice, y esos grupos de desarrolladores inmobiliarios no ayudaron a López Obrador, no ayudaron a Marcelo Ebrard, no ayudaron en su momento a también Claudia Sheinbaum, ¿no? Muchos de ellos aparecen, pues, muy cercanos a ella en muchos sentidos. ¿Por qué? Pues, pues, eran los negocios que salían en la capital y uno se pregunta, por ejemplo, si en Coajimalpa no ocurrió esto de las mafias, en las mafias, este, inmobiliarias. Y sí, esta idea selectiva de que solo en Benito Juárez había una mafia, una mafia inmobiliaria, me parece el cártel inmobiliario, me parece que sí, sí falta la verdad en el sentido de que, pues, si ha habido cárteles inmobiliarios en buena parte de la ciudad, échale un vistazo a lo que ocurre en la Magdalena Contreras, en la Alpan, todas partes, ves construcciones por aquí, por allá, sin ningún tipo de control, y, bueno, en muchos casos, contra el parecer de los vecinos. De tal manera que, bueno, se ha centrado el debate en torno a eso, pero creo que merecería una, la Ciudad de México, una visión más amplia. Israel Aldave, ya te tenemos. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se encuentra hoy en el estado de Sonora, visitó el municipio de Navojoa, y hace unos cuantos minutos, se reunió con simpatizantes de la PAN, PRI, PRD, y los llamados social lovers, en el Guatabajo, aquí, en esta visita, en Leonardo, a este estado del norte de nuestro país. Galvez Ruiz se refirió, pues, a este tema, que hoy viera a conocer la que fuera la directora de Notimex San Juana Maratines, en el sentido de que se le había solicitado que diera treinta millones de pesos del dinero de la liquidación de los trabajadores de esta agencia informativa del estado, extinta, por supuesto, Leonardo, para financiar a la campaña, o pre-campaña, del aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum. Dice Xochitl Galvez, Leonardo, que va a acudir ante las autoridades correspondientes a presentar las denuncias que, justamente, por distintos delitos electorales, pues, se dice, dice que incluso se pueden sancionar con la cárcel, y también con, podría ser, con la pérdida del registro para Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dice la aspirante presidencial de la oposición. Yo estaría pidiendo al INE que investigue estos dos casos de corrupción, y le diría a Claudia que no le saque, que juegue derecho, que juegue derecho, que ya basta de usar el dinero público para su campaña política. ¿De dónde salieron los cientos de espectaculares que fueron colocados a lo largo y ancho del país, que nunca dejó claro? ¿De dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país? De dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes. Entonces, esta no es una competencia derecha, no es una competencia como debe de ser en un ámbito democrático. Entonces, estaremos presentando las denuncias. Allí está Leonardo, el llamado de Sochila Galvez, que Claudia Sheinbaum juegue derecho, y que no utilice dinero público con fines electorales. Parte, Leonardo, las actividades hoy justamente del aspirante presidencial de esta coalición, pues el corazón por México, como te lo comentaba, aquí en el estado de Sonora. Gracias, Israel, y vamos ahora contigo. Por cierto, en el estado de Sonora, parece que mandó el mensaje de que Mario Fabio Beltrón es alguien cercano. ¿Yo qué digo, Sochila Galvez? Doctor, es justo el mensaje que está buscando, porque resulta que Sochila Galvez respalda al exgobernador Mario Fabio Beltrones ante su posible postulación como candidato al Senado. En el video dice, tengo una buena impresión del exsenador, del expresidente del PRI. Me parece que es un buen hombre con conocimiento, con trayectoria, y serán los sonorenses los que tomen la decisión. Me parece que el PRI hace bien en mandar cuadros competitivos. Bueno, pues eso dijo. Laura Cardoso, cuéntanos de Claudia Sheinbaum, ¿qué novedades tenemos? Hola, Leonardo. Hola, Cintia. Hoy salió en defensa de la UFiscal, bueno, ya unas horas, de Metina Godoy, a quien ya invitó a participar en la encuesta de Morena para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República, y es que dice que se trata de una mujer excepcional, honesta, profesional, incorruptible, y un ejemplo de cómo se procura la justicia en México. Escuchemos. Metina Godoy es una mujer extraordinaria. Ojalá pudiéramos tener más fiscales como Ernestina Godoy en todo el país. Una mujer honesta, entregada a su trabajo, una gran procuradora de la justicia. Y es que dice que tuvo logros importantes en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancia a feminicidios, y una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción como el cártel inmobiliario y la trata de personas. Soy Claudia Sheinbaum, estuvo en Jalisco, se reunió con personal médico y ahí dijo que es necesario fortalecer al INSS y aliste y consolidar el INSS y en estar para brindar este servicio a las personas que hoy en día no tienen seguridad social. Muy bien. Laura, pues muchas gracias por tu reporte, muy buenas noches. Abrazo, buenas noches. Abrazo, pausa. En un instante, Etna Jaime. Continuamos con la información, está ya en el estudio la decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Etna Jaime, decana, feliz año. Feliz año, Leonardo, querido decirte que poder estar a principio del dos mil veinticuatro contigo augura cosas buenas para mí. No sé si para ti, pero para mí sin duda. Para mí todas. Entonces estoy encantada y decirte que quisiera expresar mis deseos para el país. Exprésalos. Entonces, primero, que tengamos una transmisión pacífica del poder. El otro día pensaba que para mí es como un acto poético. O sea, la entrega de la banda en circunstancias pacíficas, dentro de reglas respetadas por todos, lo que se implica es muchísimo, Leonardo. Entonces, ojalá y que se repita este acto poético de la transmisión pacífica del poder. No estoy hablando de alternancia, que implica también un grado de sofisticación en la competencia política. La transmisión pacífica. Ojalá y que este país la tenga. Mi segundo deseo está asociado a algo que escribió Luis Rubio en su columna de este domingo, del pasado domingo. Y que dice que este país va a tener oportunidad, o esta es la idea central que yo recupero, el país va a tener una oportunidad si las candidatas superan o trascienden la mezquindad de de las campañas para convertirse en jefas de Estado. Si tenemos esas dos cosas, Leonardo, dos mil cuatro será promisorio. Veinticuatro. Dos mil veinticuatro, perdón, será promisorio para nosotros. Y una tercera cosa que yo añado, un acto político que me parecería trascendente y fundamental, que esta candidata que se convierte en presidenta, jefa de Estado, decida en un acto político dejar de administrar la impunidad en este país, Leonardo. Para mí sería un punto, un cambio de estos elementos que realmente cambiarían a esta historia. ¿Por qué te lo digo, Leonardo? Porque, pues, hemos visto en el contexto de la disputa por, pues, si se ratificaba o no a Ernestina Godoy y tantos casos, la política mexicana no cambia porque no quiere soltar las riendas de la administración de la impunidad. Sí, sí, recuerdo muy bien, déjame hacer memoria, cuando tú me explicabas este tema de las transformaciones de las fiscalías. Ese elemento clave de decir los políticos no quieren soltar ese control. Es parte de la forma en que se ha hecho política tradicionalmente en este país. Fíjate que he pensado en estos días, Leonardo, cómo si pudimos hacer reformas en el ámbito económico que implicaron a quitarle poder a los presidentes, quitarle poder a los políticos, la autonomía del Banco de México. Hicimos reformas económicas que limitaron el poder discrecional, pero la esencia, como que lo más importante, tiene que ver con la administración de la impunidad. Eso nuestros políticos no han estado dispuestos a soltarlo. Soltaron la emisión de billetes, la política monetaria, soltaron, firmaron el tratado libre comercio. Porque no tuvieron más remedio. Pero esto que es elemental y que sería realmente transformador, no lo quieren soltar. No, porque no, digo, lo económico lo hicieron a partir de los ochenta por no tener más remedio. Y treinta años después del Telecán, hoy el elemento fundamental de crecimiento de este país es ese, la vinculación exterior y todas esas instituciones, incluida la COFESE, que tú has narrado. Pero si le echas un vistazo a los niveles de impunidad, yo pensaba en Chiapas hace treinta años. Hoy un chiapaneco podrá decir que está igual o peor que cuando se revelaron los zapatistas en el noventa y cuatro. Tenemos un rezago brutal. Todo nuestro aparato de justicia sigue anclado en el pasado con esa lógica. Y después nos preguntamos por qué el país no cambia, porque no hemos querido cambiar la esencia del régimen. Totalmente. Y la esencia del régimen es ese, el espacio de la discrecionalidad y el espacio de las leyes. ¿Cómo transitamos del espacio donde el político tiene la capacidad, un enorme ámbito de poder porque administra la impunidad? ¿Dónde tienes un país de leyes? Y Leonardo, podemos tener, podemos imaginarnos que podemos divorciar lo económico de lo político y que podemos dar un salto cuántico. Si no resolvemos esto, seguiremos siendo un país bananero. Sí, sí, efectivamente, imprevisible y en muchos sentidos, con un problema también de honorabilidad pública muy, muy inquietante. Hoy leía a Sherida, no sé si tú lo viste. O sea, estamos hablando de que el fiscal general, la fiscal saliente de la capital y una ministra de la Suprema Corte son acusados, Edna, de presunto plagio. Y uno dice, bueno, eso es porque van a reordenar, o sea, porque la decencia va a estar en el centro de su actuación cuando hay acusaciones de ese tamaño. Absolutamente, Leonardo. Y decirte, ya puestos en esta discusión de la importancia de dar este salto, para mí después de la presidencia de la república, el puesto más importante para este país, la Fiscalía General de la República. El fiscal en funciones tiene un plazo inamovible, a menos que se pudieran justificar causas graves, pero la oportunidad de nombrar un fiscal que realmente pueda profesionalizar la función de la persecución criminal, que se construye un espacio de autonomía para que la fiscalía pueda hacer su trabajo como lo debe hacer. Creo que nos pondría en una ruta, no es la solución mágica, no hay balas de plata, pero nos pondría en una ruta civilizatoria, de retomar un camino de, ya no quiero decir modernización, porque ya me parece un concepto... Además es la dominación racional. Es la dominación racional. Operan reglas y todos estamos sujetos a las mismas, ¿no? Y el que no las cumple se le castilla. Eso sería un cambio bien importante para este país, que yo creo que detonaría muchas otras cosas, Leonardo. Entonces, pues mi deseo para Año Nuevo es que en este tránsito de candidata a jefa de estado, realmente se pueda tomar la decisión política de profesionalizar las instituciones de justicia, de persecución criminal y cerrar ya ese espacio de discrecionalidad, que a lo mejor fue funcional en algún momento de nuestra historia, pero ahorita necesitamos dar ese paso, Leonardo. Entonces, este, pues, pues espero que tengamos discusiones sustantivas de que recuperemos esta agenda de transformación institucional de consolidación de estado, de instituciones de estado, pues que nos lleve a avanzar. Coincido plenamente contigo. Espero no pedir mucho. Estás pidiendo mucho. Te das cuenta que es muchísimo. Decana, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Leonardo. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima. Bueno, y seguimos, por supuesto, seguimos, por supuesto, con la información en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo a conocer la reunión que tuvo con legisladores en el Congreso de la Unión, titulares de embajadas y cónsules. Interesante, importante, también como señal política, que hayan incluido a los legisladores, a medida en que la política exterior no solo la hace el Ejecutivo, aunque es el responsable de conducirla, en teoría, el Senado de la República, pues, la tutela, toda la soberanía delegada por las entidades federativas, en este caso, su política exterior, y esto, por esta razón, el Senado tiene una competencia particular en ese tema. Así es que, bueno, pues, hubo esa reunión con integrantes de distintas comisiones. Polo Espejel, te saludo. Doctor, muy buenas noches, las gobernadores, los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Michoacán, y Morelos, realizaron la primera mesa interestatal de construcción de la paz, en la cual acordaron de manera urgente establecer el nuevo centro coordinador de operaciones interestatales para la región de Tierra Caliente, que reforzará la seguridad en las comunidades colindantes, así como la implementación conjunta de cinco ejes, doctor, operativos conjuntos, seguridad en carreteras, combate a la extorsión y a la cala clandestina, y el fortalecimiento de las capacidades de comunicación e inteligencia. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, fue la anfitriona de este evento en el que también estuvo Evelyn Salgado, Cuauhtémoc Blanco, y el gobernador de Michoacán. En este sentido, doctor, durante la reunión, las autoridades estatales y del gobierno federal acordaron la instalación de este centro coordinador de operaciones interestatales. En toda esta zona que colinda con los cuatro estados, mecanismo que encabezará la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de consolidar la pacificación de esta región. Además, la gobernadora Delfina Gómez resaltó la coordinación de los integrantes de las zonas militares del ejército mexicano, de las cuatro entidades de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, y de las fiscalías a esta reunión. Finalmente, le comento, asistió Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, en representación de Rosa Insela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Doctor, el reporte se presentó. Muchas, muchas gracias. Y vamos ahora contigo, Andrea Meraz. Ahora dicen que en el tribunal ya están, pues, dispuestos a irse, no al informe del presidente, pero sí de día de campo. Juntos, Andrea. Muy buenas noches, doctor. Pues sí, el tribunal electoral ya está planteando un proyecto en el que arroparía a la consejera presidente del Instituto Guadalupe Tadell para este tema de los nombramientos. Recordemos, en diciembre se hizo un acuerdo justamente para hacer unos requisitos y así nombrar a los funcionarios que son clave en el órgano electoral. Ahora este proyecto que definía plazos, pues ya fue impugnado por el PRI y Morena, y también, pues, en esta propuesta de la magistrada presidente Mónica Soto, se daría un revés e incluso ampliaría las facultades de Tadell. Por ejemplo, actualmente, para ser encargado de la Secretaría Ejecutiva, es necesario ser miembro de la Junta General y también ser titular. Con este cambio, se podría elegir entre los cinco encargados de despacho que están en esta estructura. También establece que los actuales encargados permanezcan en ese cargo hasta la conclusión del proceso electoral. En caso de no existir propuestas y definiciones, y pues elimina este plazo de los treinta días que se vencía el próximo dieciséis de enero para que Tadell haga propuestas. Sería el día de mañana, doctor, cuando este proyecto se someta a la discusión de los cinco magistrados, y pues esperemos ver cuál será el resultado definitivo que tome el día de mañana en la sesión pública el tribunal electoral, doctor. Muy bien, pues, muchas gracias por el reporte, y vamos a la información de Francia, relevo de primer ministro y un mensaje político, un auténtico del fin de Macron. Gabriel Atal será el nuevo primer ministro de Francia, el actual ministro de Educación. Ha sido nombrado este martes para sustituir a Elizabeth Born al frente del Ejecutivo. Esto lo convierte a sus 34 años en el primer ministro más joven en la historia del país y en el cuarto jefe de gobierno de la etapa de Macron. Exmilitante socialista, Atal es considerado uno de los más fieles colaboradores del presidente. Es también el miembro más popular del actual gobierno y tendrá la labor de relanzar su acción tras la adopción en el último año y medio de medidas impopulares como la reforma de las pensiones y la ley de inmigración. El nuevo primer ministro empezó su carrera política como portavoz de la campaña electoral de Macron. De su mano fue elegido diputado, nombrado secretario de Estado de Educación y Juventud en su primer gobierno, portavoz del Ejecutivo en 2020 y ministro de Hacienda dos años más tarde, antes de dar hace seis meses el salto a educación. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice, lo que dice el nuevo primer ministro de Francia y bueno, seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos? Pues seguimos con información de Ecuador, doctor, porque a través de la fiscalía en su cuenta de ex, dice el siguiente o da a conocer el siguiente comunicado que dice, ante la grave conmoción interna que atraviesa el país, la Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que hasta el viernes 12 de enero. Todos los trámites se receptarán a través de la ventanilla virtual de la institución en cada provincia, revisar la correspondiente a cada jurisdicción en el enlace que ahí publican. Esto debido a que funcionarios y servidores estarán cumpliendo con sus funciones en la modalidad de teletrabajo con el fin de garantizar su integridad. Es importante recalcar que las unidades de flagrancia estarán atendiendo sin interrupciones a escala nacional y con las respectivas precauciones. Esto lo dice la Fiscalía General de Ecuador. Muy bien, bueno, y seguimos con la información. Blinken dice que es demasiado alto el número de civiles que muere cada día en Gaza, aunque en Estados Unidos ya lo empieza a notar, sobre todo de niños. Y bueno, dice que se abre una posibilidad, veo la nota que publica Antonio Pita, desde Jerusalén, la firma desde Jerusalén, la publica el país. Dice que hay una oportunidad real de que más países árabes reconozcan a Israel si se impulsa un estado palestino, tras pasar por Arabia Saudí, se reunió con el con el ministro por Catar, por Jordania, el secretario de Estados Unidos ha llevado este este martes este mensaje de Israel de Benjamin Netanyahu, tiene una oportunidad real de ser reconocido por más países, claro, si el del paso y reconoce, reconoce también a los países, en este caso al estado palestino. Vamos ahora con Estefania Medina delante. La comisión electoral rusa registró hoy al comunista Nikolai Haratinov como candidato a la presidencia en las elecciones de marzo. Unos comicios en los que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, buscará la reelección. Haritonov es un diputado de 75 años y ha presentado los documentos necesarios el pasado 3 de enero en medio de las fiestas navideñas en el país. La comisión adoptó la decisión de manera unánime después de concluir que no existen motivos para rechazar el registro del candidato comunista. De esta forma ya son tres los candidatos registrados, Haritonov, el ultranacionalista Leonid Slutsky y el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov, todos pertenecientes a partidos con representación parlamentaria. Haritonov ya participó en las elecciones presidenciales de 2004 en los que ocupó el segundo lugar por detrás de Putin con el 13,69% de los votos. El equipo de campaña de Putin informó el lunes de que ya ha recolectado más de 1,3 millones de firmas para su registro como candidato. Cuenta con el respaldo del partido del Kremlin, Rusia Unida, y los socialdemócratas de Rusia Justa, que no presentarán sus propios candidatos. La información, vamos ahora a Guanajuato, Carlos Rosanova, adelante. Bueno, pues no tenemos suerte, pero ¿qué tenemos? Doctor, porque en Celaya, Guanajuato, cientos de personas se unieron al cortejo y homenaje póstumo del comandante de bomberos, Felipe Jiménez Sánchez, y paramédico de la Cruz Roja, atacado a balazos durante la jornada de violencia generada por la detención de Luis Antonio N., el Monedas, hijo de José Antonio Yepes, el marro, fundador del cártel Santa Rosa de Lima. Bueno, pues así estamos. Si usted nos acaba de sintonizar, quiero decirle que el presidente del Ecuador ha emitido un decreto reconociendo, en este caso, un conflicto armado interno sobre la base de la presente decreto, autoriza a las Fuerzas Armadas a que grupos del crimen organizado transnacional y ubica una serie de, en este caso, organizaciones criminales puedan ser atacadas directamente, atendidas por operaciones militares directas, lo cual te lleva pues a, pues, para que ocurra cualquier, prácticamente cualquier cosa. Bueno, pues con esto nos vamos, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, es por supuesto un privilegio, un privilegio estar con usted todos los días, con toda la información. Cintia. Pues le deseo que tenga una excelente noche y hay que descansar ya, doctor. Sí, a descansar, cuídense mucho, no vemos mañana, sea rabiosamente feliz, se lo merece.